Es mentira Cuando digo que te quiero y por ti daría todo Es mentira, pura mentira Cuando digo que te espero, cuando digo que te sueño Es mentira Es mentira desde el día que te vi llegar Aspirando los perfumes del amanecer Es mentira desde el día que te vi Hablaré con él Cuando vuelve Y te abrazo Cuando digo que eres todo lo que tengo Es mentira Cuando te amo Cuando digo que me muero por tus besos Pura mentira Cuando llegas tú Ya se ha marchado ella Cuando tú te marchas vuelve junto a mí Y comemos de la fruta prohibida Y apuramos nuestras copas a escondidas Tantos años Tantos años Desde el día que te vi hablar con él Todo es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Cuando miro entre tus ojos Y me pierdo entre tus brazos Es mentira Eso es mentira Cuando digo que te quiero Cuando digo que te sueño Es mentira Es mentira desde el día que te vi llegar Aspirando los perfumes Aspirando los perfumes del amanecer Es mentira desde el día que te vi hablar con él Cuando vuelves Y te abrazo Cuando digo que eres todo lo que tengo Es mentira Cuando te amo Cuando te amo Cuando digo que me muero por tus besos Pura mentira Cuando llegas tú Ya se ha marchado ella Cuando tú te marchas vuelve junto a mí Y comemos de la fruta prohibida Y apuramos nuestras copas a escondidas Tantos años Tantos años Desde el día que te vi hablar con él A escondidas Tantos años Por tantos años Desde el día que te vi hablar con él Para mí Todo es mentira